Manejando en las motitos hasta el pueblo de Miconos Este es muy genial Estas calles son muy de película europea Hola a quien le estas escribiendo Estoy filmando nada mas Estoy filmando el viajecito Es muy lindo Muy lindo pasear en moto acá en Miconos Muy bueno Estas calles son muy de película Calles donde entra un solo auto Es muy bueno esto Estamos aprendiendo a andar en moto